Diga yo no vuelve, no sigas llamando y odiando El domino nigga, dime lo que Supe del principio tu intención, que tardó temprano mal y bajase Pero me fui en la contradicción, y con lo que aún me hiciste tuve que aprender Gracias a Dios que ya te fuiste, gracias a Dios ya no vas a volver Que bueno por fin entendiste, lo de nosotros se quedó en ayer Ya me cansé de tus peleas, ahora tengo mujeres para escoger Toma la decisión que quieras, que como quieras no voy a volver Gracias a Dios que ya te fuiste, gracias a Dios ya no vas a volver Que bueno por fin entendiste, lo de nosotros se quedó en ayer Ya me cansé de tus peleas, ahora tengo mujeres para escoger Toma la decisión que quieras, que como quieras no voy a volver Ya de Dios te fuiste, ya yo no voy a volver Ya tú lo resolviste, no hay na' que resolver En tu viaje te envolviste, ya te dejé querer Ya tú a mí me perdiste, no me vuelves a tener Ahora tengo para escoger, ya tú sabes quiénes son A dos voy a recoger, pa' comer mal en trisón Ahora te vete a coger, de pendejo corazón Si ya nadie te quiere, pues ya sabes la razón Ahora tú perdiste el hombre de tu vida El que te chinga en Jordan en la GZ Adidas El que te pone fichu, no sé cuál es el lichu Pero si va a llorar, no va a cogerme a mi destichu A pesar de todo, yo te trataba bien Te dejado de todos modos, razones tengo cien Tú dejas de buscarme, ni ya me pasa el coro Ya tengo mil mujeres y ninguna me enamora Gracias a Dios que ya te fuiste Gracias a Dios ya no vas a volver Que bueno, por fin entendiste Lo de nosotros se quedó en ayer Ya me cansé de tus peleas Ahora tengo mujeres pa' escoger Toma la decisión que quieras Que como quiera yo no va a volver Gracias a Dios que ya te fuiste Gracias a Dios ya no vas a volver Que bueno, por fin entendiste Lo de nosotros se quedó en ayer Ya me cansé de tus peleas Ahora tengo mujeres pa' escoger Toma la decisión que quieras Como quiera, no va a volver Lo tuyo conmigo fue un capricho Y baja pa' del carro que lo que un día me hiciste Pero sé que tú nunca entendiste Lo duro que en el pecho tú me diste Pero eso no viene al caso A lo que sentía le hizo un traspaso Ahora por nada del mundo yo me atraso Y a esos de los amores la frente le di un balazo Me fui pa' la calle y no hay llegada No llames que no quiero saber nada Mami conmigo tú fuiste malvada Y de mi lista ya te estás ponchada Mis mañanas ahora tienen más color No tengo espacio pa' aguantar tanto dolor Me dejaste ir, eso fue un gran error Y deseo que en tu vida te suceda lo peor Supe del principio tu intención Que tardó temprano, me la ibas a hacer Pero me fui en la contradicción Y con lo que me hiciste tuve que aprender Gracias a Dios que ya te fuiste Gracias a Dios ya no vas a volver Qué bueno, por fin entendiste Lo de nosotros se quedó en ayer Ya me cansé de tus peleas Ahora tengo mujeres pa' escoger Ahora tengo mujeres pa' escoger Tomar la decisión que quieras Que como quieras no voy a volver Gracias a Dios que ya te fuiste Gracias a Dios ya no vas a volver Qué bueno, por fin entendiste Lo de nosotros se quedó en ayer Ya me cansé de tus peleas Ahora tengo mujeres pa' escoger Tomar la decisión que quieras Que como quieras yo no voy a volver Ok El domingo, nigga El veneno Cadey, nigga Coco, Coco Dímelo que el Cero superiores a ustedes Super J Seguimos mojando To, 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 to Johnny Quest DJ Z Dímelo a Yeti Salud Music